Viví en Los Llanos Y ese hermano fue Javier Por los corridos me hice un hombre mencionado De sanguinario todo el mundo me tachó Yo solamente era un hombre lastimado Y descargué en el contrario toda mi furia y dolor Si alguna vez a alguien yo le quité la vida Seguramente el respeto me faltó O tal vez tocaron a alguno de mis hijos Y a venganza ese pecado cometí una ejecución Y así sonamos Más vivo que vivo volumen 2 Javier Rosas 2019 Hasta Los Llanos Diego Por mis pecados solo Dios sabrá juzgarme Fui ser humano y mis errores cometí Si por mi chamba tuve que tumbar contrarios Es porque era necesario matar pa' sobrevivir Adiós familia, adiós mi gente, adiós mis hijos Tocó morirme y no me pude despedir Ya no sé escuchar el 14 por los radios Yo fui el señor de los llanos y esta es la hora de partir En los obiegos se perdió mi último aliento Dimos batalla pero al final la perdí Fui de a caballo, fui ranchero, fui sicario Fui un terror pa' los contrarios Ladré en perros que hoy morí Ladré en perros que no me pude despedir Gracias por ver el video.